Ama el rey David, a las muchachas bonitas, se las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta, mi ángel amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna que hacerme Dios. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en lámina del maurismo, cantaron los mis señores. Y a viernes amaneciendo, y a la luz del día nos dio. Levanta, mi bien de mañana, y aquella amaneció. Celebremos con gusto, señores, este día de a tu hacer tan dichoso. Que en su salto se encuentre gustoso, y tranquilo su pie en corazón. Las estrellas se visten de gala, y la luna se llena de encanto. Al saber que hoy es día de en su salto, Dios vendría este día de placer. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Felicidades. Feliz cumpleaños en este día. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que tengas dicha toda la vida! ¡Tenimos todos aquí! ¡Gracias! ¡Gracias!